¿Y qué pasa adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes en Productos Whatafuck odiamos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo y los comparamos entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda siempre que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que puedas conocerlos mejor y saber sus precios. Y comenzamos con la aspiradora de mano número 9, la Genki. Te traemos un modelo con un costo que apenas logra superar los 40 euros o dólares americanos por lo que se le otorga el puesto del segundo con mejor precio de nuestra lista. Te ofrece una esponja que absorbe el sonido para proporcionarte una experiencia de limpieza cómoda sin molestar a nadie y puedes utilizarla a cualquier hora que necesites. Viene con un cabezal de cepillo que te ayudará a eliminar el pelo de las mascotas, una manguera que te ayuda a llegar a los lugares más complicados como debajo del sofá y una boquilla cruzada ideal para limpiar teclas de teclados o un lugar como alfombras y zonas altas. Cuenta con un filtro especial con un sistema de triple filtración que te asegura que el polvo que ingresa al aire se reduce mediante la aspiración y entre más de 240 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.2 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Continuamos con la aspiradora de mano número 8, la HoneyTure. Subimos el precio un poco más del doble que el anterior, el cual ronda los 85 euros o dólares americanos. Con un modelo que incorpora dos formas de carga, la primera a través de la base de carga y almacenamiento o directamente en la batería externa con el cable USB tipo C que viene incluido. Con una carga completa dura entre 3 y 4 horas, te proporciona 30 minutos de autonomía. Cuenta con dos modos para que puedas configurarla según tus necesidades, el primero de ahorro energético que es adecuado para la limpieza diaria e incluso puedes recoger confeti, arena para gatos o pan rallado con facilidad. Y el de succión fuerte con la máxima potencia que te ayudará en las limpiezas más profundas de sofás, alfombras, cojines e incluso colchones. Posee un filtro triple, lavable y reutilizable y entre más de 260 valoraciones, acumula 4.3 de 5 estrellas en promedio en Amazon. La aspiradora de mano número 7 de la lista de hoy es la Bosch. Este modelo se nos ofrece por un precio un poco más bajo que el anterior, el cual no logra alcanzar los 110 euros o dólares americanos y te ofrece un diseño compacto, ergonómico y ligero de tan solo 1.4 kg de peso. A su vez, dispone de un depósito que se vacía cómodamente y un filtro desmontable y lavable, por lo que su mantenimiento es bastante rápido y sencillo. Viene con baterías de alta durabilidad de ion de litio, que te garantizan un rendimiento constante y una recarga rápida y de igual forma te proporciona hasta 40 minutos de autonomía, lo que es perfecto para recoger de forma rápida cualquier tipo de suciedad seca. Adicionalmente, incorpora un indicador de carga para que puedas, para que sepas en todo momento la autonomía restante mientras limpias. Cuenta con un sistema de flujo de aire alto y entre más de 540 valoraciones de compradores, acumula 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Jeppe, y no dejes de ver el video que te dejamos en las tarjetas. Y seguimos con la número 6, la aspiradora de mano HOMI. Bajamos el precio a nuestra lista hasta estar por debajo de los 50 euros o dólares americanos, con un modelo que incorpora una almohadilla de goma a prueba de fugas en la salida de aire para bloquear de manera efectiva las partículas pequeñas cuando la tasa está llena. Viene con 3 baterías de iones de litio de 2600 amperios hora, que con una carga completa te garantizan un funcionamiento de hasta 30 minutos. Adicionalmente ha sido fabricada con un potente motor de 120 vatios, que puede capturar rápidamente el polvo, pelo de mascotas, migas de pan, telas de lana e incluso desechos de 0.3 micrones escondidos en sofás y cojines. Gracias a su función de mojado, no solo puede manejar basura seca, sino que también puede succionar cualquier líquido como leche derramada o café y entre más de 280 valoraciones de compradores, acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon. ¡Hep! Que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y la aspiradora de mano número 5 es la Severin. Con un elegante diseño en color blanco, este modelo no logra alcanzar los 40 euros o dólares americanos, por lo que se ubica como la más económica de nuestra lista de hoy. Cuenta con baterías de iones de litio que están protegidas contra sobrecarga y descarga completa, para una mayor seguridad del producto. El paquete contiene una boquilla para ranuras que te facilita la limpieza de las zonas de difícil acceso, como entre los asientos, un cepillo adicional ideal para retirar el polvo y las migas del teclado del ordenador y una boquilla de goma que incluso te permite aspirar líquido. Viene con una marca en el depósito que te permite saber cuándo debe vaciarse el aspirador y lo mejor es que con solo quitarlo y lavarlo con abundante agua estará listo para ser utilizado nuevamente. Entre más de 1800 valoraciones, este modelo acumula 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Continuamos con la número 4 de hoy, la aspiradora de mano AEG. Con una diferencia abismal de precio, este modelo no llega a sobrepasar los 100 euros o dólares americanos, por lo que se posiciona como el más costoso de nuestra comparativa. Viene con una boquilla de fácil acceso integrada que te permite limpiar lugares difíciles de llegar sin tener que estar cambiándola, ya que con un solo clic puedes extraerla mientras pasas la aspiradora. Te ofrece un diseño con dos ruedas pequeñas debajo de la boquilla, con el fin de proteger las superficies delicadas de arañazos, al mismo tiempo que eliminan la tensión de tus brazos y manos, y te garantizan que no se aspiren los textiles. Por otro lado, gracias a la tecnología aerodinámica, incorpora un nuevo ventilador que te proporciona un rendimiento de limpieza superior. Cuenta con una capacidad de 500 mililitros, dos velocidades que puedes adaptar según tus necesidades, y hasta 30 minutos de autonomía con 4 horas de carga. Entre más de 230 valoraciones, acumula 4.5 de 5 estrellas. La número 3 de la lista es la aspiradora de mano Beesel. Con un precio que no logra alcanzar los 90 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video, te traemos un modelo que incorpora un depósito de residuos de vaciado de 0.6 litros, que además puedes vaciar fácilmente con un solo clic. De igual forma, trae un sistema de filtración de doble acción que ha sido diseñado para prolongar la vida del motor. El paquete viene con un cepillo motorizado desmontable, que te ayudará a desprender y eliminar pelos y suciedad incrustados para una limpieza más profunda. Y gracias a que viene con una batería de 14 voltios, tendrás hasta 12 minutos de autonomía con menos de 5 horas de carga, para que puedas recoger fácilmente todo alrededor de la casa. A su vez, viene con una herramienta para tapicería que limpie las superficies suaves, y mobiliario, y entre más de 1800 valoraciones, este modelo acumula 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Y seguimos con la número 2, la aspiradora de manos Shark. Con uno de los diseños más compactos y sofisticados de la lista de hoy, este modelo se nos ofrece por un precio que ronda los 100 euros o dólares americanos, y viene con una base de carga, que sirve para mantenerla almacenada cómodamente o lista sobre la encimera. Es importante destacar que solo te ofrece un máximo de 8 minutos de autonomía con una carga completa. No obstante, gracias a que cuenta con un motor de alta eficiencia para una succión impresionante, te permitirá recoger cualquier cosa que necesites en un solo paso. De igual forma, el paquete trae una boquilla estrecha, que es muy útil para aspirar cosas muy pequeñas como el polvo o migas de panda, y un cepillo para mascotas que te ayudará a acabar con todo el pelo que dejan regado. Esta fábrica de materiales de muy buena calidad según la marca, y entre más de mil valoraciones de compradores, acumula una excelente puntuación de 4.6 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon. A su vez, cuenta con un diseño pensado para cuidar delicadamente de todos los tejidos de tu hogar. Adicionalmente, cuenta con una lámpara UVC que elimina las bacterias y un sistema de vibración que funciona a 4.200 revoluciones por minuto, penetrando en profundidad a las fibras de los tejidos. Por otro lado, trae un asa ergonómica que no te cansará y te garantiza una sujeción segura. Entre más de 1.600 valoraciones de compradores, acumula 4.7 de 5 estrellas, una calificación excelente dentro de Amazon, por lo que la elegimos como la mejor aspiradora de mano para la lista de hoy. Hey, recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario, para que puedas echarle un vistazo más profundo a estos productos. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Esperemos que te haya servido de mucha ayuda. ¡Un saludo!